Parte de la delegación está compuesta obviamente por la casilla de Diana Mondino. Exactamente, Diana Mondino y nuestra compañera Vir Priano logró un mano a mano con Diana Mondino y esto decía cuando bajaba del avión. Bueno, de la visita a Israel realmente ha sido sorprendente el recibimiento que hemos tenido y la amplitud para, en mi caso, yo me estoy ocupando de los temas de generar posibles inversiones en Argentina, el tratamiento diferencial que pueden tener eventualmente personas argentinas que quieran trabajar en Israel o se avisa temporales de trabajo y sobre todo en los temas de irrigación, que ya se sabe que en Israel son la mejor tecnología disponible en este momento y que hoy ya se empieza a trabajar con siete o nueve provincias argentinas en un plan mayor de manejo de aguas y la posibilidad de hacer algo ya a título individual con productores. Eso creo que puede ser un potencial verdaderamente relevante. El presidente tiene una agenda bastante complicada, muy completa, tenemos la canonización de una santa argentina, creo que es absolutamente único. El día siguiente tendrá una entrevista privada con el Papa, con el presidente de Italia, con Giorgia Meloni y yo por mi lado me quedo varios días más en donde una comitiva de empresarios argentinos va a estar formando parte de una serie de actividades que vamos a tener también con autoridades italianas, con las asociaciones de industriales y empresarios italianos y tratando ya de generar bastante actividad entre distintas empresas argentinas e italianas. Bueno, hoy la escuchábamos a la canciller de Ana Bondino, 12 del mediodía, 7 minutos. Adrián Ventura. Haciendo hincapié, ¿no? En el tramo de Israel, que evidentemente a mi ley tuvo un costado religioso y emocional y también el costado muy político del alineamiento perfecto con Israel y con Estados Unidos. Retomando temas que se habían iniciado en el gobierno anterior, que tiene que ver con todo lo de irrigación, todo el río del agua, ya habían viajado varias provincias a Israel, varios gobernadores, pero bueno, continuando eso, pero básicamente más allá de esos temas puntuales que pueden vincular a alguna provincia o algunas provincias, lo importante es la agenda que tuvo mi ley, una agenda de perfecto alineamiento atrás de Israel y de cuestionar a Hamas. Ahora le espera a mi ley cuando regresa a Argentina declarar a Hamas como organización terrorista y la pregunta que le hacía recién Virginia Priano es cuál es la relación comercial que surge de esto. Bueno, me parece que fue una agenda más política que comercial, por lo pronto. Y el tema seguridad, porque Hamas ya se pronunció en contra el traslado de la Embajada Argentina a Jerusalén. Eso va a ser un... Eso se va a tener que contemplar. Va a tener que contemplarlo Argentina en nuestro país, ¿no? Las autoridades argentinas. Reforzar, me parece que habrá que reforzar todo lo que es la seguridad. Los blancos. Todos los blancos posibles, objetivos judíos. Pero estas decisiones, quienes las cuestionan, no la cuestionan desde por qué criticás a Hamas, sino que la cuestionan algunos pensando en la seguridad. En las represalias. En las represalias, ¿no? Porque siempre existe ese temor que viene de la época de Menem. No, bueno, hicimos un blanco fácil, tuvimos dos atentados. Hicimos un blanco fácil. Imagínate. Bien. Bueno.